Estos son los escándalos que rodean a Rocío Nale, titular de la Secretaría de Energía SENER. Desde que inició la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, Rocío Nale, a quien designó como titular de la Secretaría de Energía SENER, ha causado dolores de cabeza a nivel nacional e internacional por sus acciones dentro de la dependencia, las cuales han sido en su mayoría criticadas. Por eso te presentamos los escándalos de la titular de la Secretaría de Energía, como aquella ocasión en diciembre de 2019 donde Nale fue criticada por haberle respondido a un ciudadano que si no estaba de acuerdo con la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco y optar por el de Santa Lucía, podría irse y utilizar la terminal de autobuses de pasajeros de oriente, lo cual causó el descontento de usuarios en redes sociales quienes la bautizaron como Lady Tapo. Anteriormente, en medio de la crisis por la pandemia de coronavirus, la Organización de Países Exportadores de Petróleo o PEP y otros grandes productores del recurso energético se reunieron para acordar un recorte en la producción de barriles de petróleo. Sin embargo, lo que solo consistía en aceptar el acuerdo de la reducción de barriles de petróleo se complicó por la negatividad de Nale. Incluso se pidió sacar a México del acuerdo de la OPEP y, aunque esto no sucedió, el ridículo a nivel internacional y las risas no faltaron. También está aquella vez cuando el pasado viernes 15 de mayo, la titular de la CENER publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto en el que frenaba la entrada de nuevas plantas de energías renovables, echando abajo el compromiso de energías limpias y limitando la inversión extranjera en este sector. Pero ahí no termina la lista, porque también está aquella ocasión en la que el Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer en la Ciudad de México que otorgó el segundo contrato más valioso de 114 millones de pesos para la adquisición de ventiladores pulmonares a Bitcom Energy, una empresa de los sobrinos del compadre de Rocío Nale.